Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como buscar trabajo en o desde google con su función empleos o usando otras aplicaciones. Google es una de las principales plataformas del mundo y aunque cuando pensamos en la compañía casi siempre nos fijamos en su buscador, déjame decirte que esta empresa ofrece muchísimos servicios. Y uno bastante interesante es el de sistemas de empleo de google, que es como su propio nombre lo indica. Nos permite buscar un trabajo en caso de que lo necesitemos. Aunque eso si debes tener muy en cuenta que esto no funciona en todos los países, pero aun así es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, por lo que si quieres conocer un poco de este tema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, para aprovechar el módulo de empleos de google, lo primero que debes hacer es incluir las palabras trabajo o trabajos en tus búsquedas. Algo que evidentemente no es para nada complicado, ya que simplemente te vas a tu navegador y una vez allí vas a buscar trabajos, y automáticamente te van a aparecer las diferentes ofertas de empleo que se encuentran disponibles en tu zona, o incluso te pueden aparecer algunas aplicaciones. Simplemente te vas a tu navegador, y una vez acá te vienes a la página principal de google, luego simplemente escribes trabajo, como puedes ver hay una sección donde aparecen diferentes empleos en tu zona, que es esta que puedes ver acá. Simplemente le puedes dar en ver más empleos, y esta es la aplicación de empleos de google. Acá puedes buscar diferentes empleos, ya sea por la zona, ocupación, etc. Te va a colocar desde los más recientes, y te van a aparecer algunos detalles. Simplemente seleccionas el que más te gusta, y listo. Ya puedes ponerte en contacto para este empleo. Como pudiste ver, es bastante sencillo encontrar empleos mediante google, aunque también puedes usar algunas aplicaciones, como por ejemplo, CompuTrabajo, que es una aplicación bastante interesante, donde puedes armar tu portafolio completamente virtual, donde puedes armar tu portafolio completamente virtual, así como tu currículum, etc. También puedes descargar, la famosa Infojobs, que esta es una de las mejores aplicaciones para buscar trabajo, e incluso es una de las más populares, a nivel mundial. Puedes crear tu perfil, contactar empleadores, etc. También existe otra llamada Laborum, que esta es bastante reconocida en Chile, ya que puedes crear tu currículum, y buscar trabajo de una manera bastante sencilla. Como pudiste ver, es bastante sencillo conseguir trabajo en los tiempos actuales, ya que puedes conseguir un teletrabajo, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste conseguir un trabajo mediante google, o estas aplicaciones? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos, de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante, sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!